Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Muchas felicidades a todas las madres de nuestro querido Paraguay. Hoy en nuestro primer bloque realizamos un pequeño homenaje a todas ellas. Mamá, hoy quiero darte las gracias por todas aquellas cosas que hiciste por mí a lo largo de mi vida. Gracias por tu tiempo y atenciones mientras fui un niño indefenso. Por tus miles de cuidados, por alimentarme pacientemente cada día. Gracias porque a medida que fui creciendo siempre estuviste a mi lado. Por tus útiles consejos en los momentos más difíciles. Y por todas las veces que callaste para que yo aprendiera de tu silencio. Gracias por enseñar a dar, porque con tu ejemplo aprendí a cuidar de los demás. Gracias por darme tu mano cuando lo necesité. Por estar siempre cerca y aún así permitir que tomara mis propias decisiones y mis propios riesgos. Gracias por ser mi madre. Eres el ser más maravilloso que he conocido. No tengo palabras para agradecerle a Dios el que me haya permitido ser tu hijo. Y permitir poder estar siempre juntos. Gracias mamá por tu amor incondicional durante toda mi vida. Simplemente te amo. Tu hijo Fernando Hola, quería felicitarle a mi señora. Yo soy chofer, Augusto Coronel. Y quería felicitarle por el Día de la Mara a mi señora Sandra Quibel. Y mucha felicidad. Y suerte amigo camionero. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía. Hola, ¿qué tal? Soy Nicanor Benítez. Un día especial que esperamos el Día de la Madre. Le necesito a mi mamá. Que es bien, pero Juan Caballero. Mi esposa, Francisca. Que la amo mucho. Gracias. Hola, soy Saúl Peña. Soy de Orqueta. Aquí de Upané. Les saludo por el Día de la Madre a mi señora esposa. A mi hija, que ya es mamá también. Y muchas felicidades para ellos. Y para toda la Madre del Paraguay. Porque a mi madre la veo cansada. De trabajar por mi hermano y por mí. Hola, yo soy Alcide Velázquez. Soy de Coronel Oviedo. Cargamos en Pedro Juan Caballero. Estamos en Asunción esperando el retorno. Y saludo a todas las madres. A mi pareja. A mis dos hijitos. Y especialmente a mi hermana Liliana. Y fuerza, amigo camionero. Hola, soy Julio Gómez. Soy camionero de Pilar. Quiero saludar a todas las madres del Paraguay. Especialmente a mi señora Vivian Sotero. Mi nombre es José Luis Rodríguez. Soy camionero. Muchas felicidades por el Día de la Madre. A mi esposa, Asunila Ayala. Que se encuentra en Ciudad del Este. A mi hija, Rocío Raquel. Que se encuentra por Asunción. Y muchas felicidades para todas las madres del Paraguay. Yo pensaba que la vida era distinta. Y cuando era chiquitito, yo creía que las cosas eran fácil. Le quiero felicitar a mi mamá y a mi esposa Ida Lina. Que pasen lo mejor. Yo me llamo Ángel Daniel Irigoitia. Y soy el encargado de la playa. Y muchas gracias. Hola, yo me llamo Cleber Darío Galeano. Quiero felicitar a todas las madres. Especialmente para mi querida madre de Concepción, Olga Galeano. Y a mi querida esposa, Gregoria Barrio. Muchos saludos para todas las madres de Concepción. Gracias. Hola, yo soy Alfonso Centurión Obando. Soy camionero, soy un de Caguazú. Le quiero enviar un saludo a mi querida madre por el Día de las Madres. Que se llama María Cinta Obando Centurión. A mi hermana Flora. Y a todas las madres desde el Paraguay. Muchas felicitaciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.